Proximización Miguel Grau Proximización Miguel Grau Proximización Miguel Grau Proximización Miguel Grau de la futura estación 28 de julio de la línea 2 del metro de lima y el callao por este lado tenemos parque del migrante y por esta parte estaba parte de la unidad aviación el viaducto elevado de la línea 1 del metro de lima y la parte que ha sido cerrada debido a los trabajos de esta futura estación la estación 28 de julio de la línea 2 del metro de lima y el callao tenemos personal del atu aquí trabajando correspondiente a esta parte del desvío dando información sobre los desvíos vehiculares y vamos a compartir con ustedes estas vistas desde esta zona del distrito de la victoria estamos acá en la avenida aviación y aquí está el letrero informativo plan de desvío vehicular que pueden ver con detalles en la en el facebook de la línea 2 del metro de lima y el callao estación 16 y de la estación 16 28 de julio plan de desvío vehicular toda esta zona acá pueden apreciar hay desvío por girón huánuco por girón palinacochas y la estación 28 de julio se va a encontrar en esta zona las obras empezaron el día de ayer lunes 3 de octubre del año 2022 los trabajos refieren contratista metro de lima línea 2 contratante ministerio de transportes y comunicaciones obra línea 2 y ramal había jose había gambeta de la red básica de metro de lima y el callao fecha de obras 4 bueno dice repite 4 de octubre de 22 proceso de ejecución dos años esta resolución al fondo de emergencia como pueden ver acá está todo cerrado y acá están los bloques de cemento aquí ha sido cerrado lo que es la parte de la avenida aviación estamos en dirección hacia la avenida 28 de julio por aquí hay una gran cantidad de restaurante venden menú venden de todos también licores como si hasta el fondo donde va a ser la estación el mismo cruce de la avenida 28 de julio con la avenida aviación como pueden apreciar acá ya han colocado los cercos acá está el material toda esta parte que está acercada y para los que saben aquí va a estar la futura estación subterránea y bueno esta calle está cerrada en dirección a la estación gamarra en dirección a la estación gamarra aquí ya está cerrado en dirección a la club deση Música Vamos a mostrarles, ya saben, como dice ella, hay que no dar en cuenta los planes de desvío vehiculares, y ella, vamos a continuar en otro momento recorriendo esta zona del distrito de la Victoria. Música El personal de la ASU está trabajando, ahí nos va a quitar, muchas gracias, cruce de la avenida Aviación con Girón Bausate y Mesa. Música En dirección hacia la estación Gamarra. Nos encontramos ahora en pleno cruce de la avenida 28 de Julio con la avenida Aviación. Música Está el personal de la ASU trabajando por esta parte. Seguimos de frente, llegamos a la avenida Miguel Grau. Esto es lo que quería mostrarles, cómo se encuentra esta zona. Música Por ahí están cerrando, están trabajando. El personal de la línea 2 del metro de Lima y el Callao. Pueden trazar a algunos vecinos todavía. De una vez que esté cercado, ya no va a ser posible. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por acá, si continuamos por la avenida 28 de Julio, vamos a ir rumbo hacia allá a la estación Cangallo. Posteriormente viene la estación Manco Capa. Y ahí viene la estación central, ubicada en el tren de Paseo Colón. Cruce de la avenida Paseo de la República. Entre Paseo de la República, la avenida García Raza de Vega. Y la parte de Paseo Colón, avenida 9 de diciembre. Bien amigos, me voy pidiendo muchas gracias por su compañía. Y será hasta la próxima. Nos vemos y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!